Economistas concuerdan en que la recesión puede ser una palabra que atemoriza. Esta se refiere a una etapa en que la economía disminuye por seis meses consecutivos, provocando disminución de empleo e incrementando el endeudamiento. Para un economista experimentado de Arizona, el país actualmente no se encuentra en recesión, pero es muy probable que sí ocurra este año o durante el 2023. Además, la recesión podría ser moderada, como la que el país vivió en 2001 y no como la del año 2008. Hay indicadores que levantan alertas en los economistas, como la alta inflación y los ajustes de la tasa de interés de la Reserva Federal. Por eso, nuestro equipo de noticias también consultó a un profesor de economía y él cree que existe una posibilidad entre 40 a 70 por ciento de que ocurra una recesión. Y son varias las entidades financieras en el país que ya hablan de una posible recesión. Por ejemplo, vemos en un reporte de JP Morgan que habla de una recesión que todo mundo ve venir. Además, Bank of America ya anticipa una recesión que será leve en los Estados Unidos. Pero así como me han indicado los expertos, lo que siempre es importante, sea cual sea la situación en un futuro, es estar alerta. Y es que es algo similar a una tormenta. Así como cuando usted sabe que se aproxima, pero no sabemos a qué instante, a qué minuto llegará la primera lluvia. Por eso siempre lleva con usted su paraguas. Asimismo, en la economía, usted debe tener ciertos pasos para siempre estar prevenido. Aumentar el nivel de ahorro, mantener bajo el nivel de deudas y no tomar grandes riesgos, son algunos de los consejos de los expertos. Lo primero que debemos hacer es evaluar nuestros gastos mensuales, eliminar esas suscripciones que no usamos y todos los gastos innecesarios, porque no sabemos qué podría suceder. Y lo más conveniente es tener ahorrado mínimo tres veces la cantidad de nuestro salario mensual. Si el país entra en recesión, será finalmente determinado por agencias federales después de valorar el siguiente informe económico que se publicará el 28 de julio. Pero ser financieramente responsable evitará que esa posible recesión afecte su economía familiar. En Phoenix, Arizona, Sebastián Carrillo, Univisión.